hola buenos días y saber un saludo desde desde españa aquí con el equipo de cocina no hacía mucha ilusión este vídeo ve a su hija preparándonos unas empanadas a arepas 100% venezolana mire dígale agua a su madre sol mamá te amo estoy haciendo lo que me enseñaste que bien aquí está lo que me enseñaste aquí en el club de llobregar las mejores arepas de venezuela ay papá madre mía la que vamos a liar dígame su cuáles son los ingredientes bueno la harina pan venezolana claro tenemos que con agua y sal algo más y estas son las arepas pelúas pero se llaman pelúas que llevan la carne mechada la y traté de hacerla como la hace mi mamá la carne se pone hervir le pone pimentón y cebolla un poquito de sal y espera que se ablande y la esmecha y después que la esmecha la pones a guisar con pimentón y cebolla picado a la juliana ajo y un poquito de color cebollín que es muy importante el cebollín y la cebolla es la grande que sea japonesa y lleva alguna salsa o algo que nada de eso corazón más nada corazón o sea tú me dices que a esta empanada a estas arepas ahora le ponemos el sofrito aquel la carne mechada y la rellenada la rellenamos abierta mechada y queso amarillo esas son las famosas pelúas venezolanas ya eso suena bien entonces ahora que hay que hacer darle la vuelta aquí no pero no se sientan bien con esta prisa prueba 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 uff ya van se van dorando ya lentamente ahi y papá ay papá ni hugo chávez no salva de ésta qué se siente a tierra de una venezolana que me siento orgulloso porque es un plato típico de Venezuela, la arepa ya se come todos los días, todos los días, todos los días, como aquí el pan, y bueno imagínate, hacerlas aquí en un restaurante español, y que me den la oportunidad de montarme aquí en la cocina, hacerlas, para mí es un privilegio, es un orgullo, bueno, tú sabes, somos compañeros de trabajo, y nada, y también uno, aprendemos cosas, aprender cosas, vamos a ver la carne, ahora, ay 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 ay, aquí están los fuertes, uff, a las 10 de la mañana, que pinta tiene esto, esto solo se hace en Venezuela, esto es alta gama, esto, esto, carne desmechada, de ternera, 100%, carne gallega, española, hecha por una venezolana pero eso está bien entonces este es relleno prácticamente este es el relleno primero le ponemos la carne mechada y después le ponemos el queso amarillo el queso amarillo se lo rallamos dentro de la arepa porque si lo rallamos todo el mundo sabe que eso se baja y se despega todo entonces se le echa directo a la arepa se le raya directo a la arepa caliente para que se degratinen ok pues nada nada con estos 5 minutos hacemos un corte y despídase de la cámara hasta luego saludo un ratito cuando ya estén rellenas saludo allá a los venezolanos y especialmente a Isabel que este vídeo va para ustedes señora un abrazo la luz a la belleza